Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Más de escaleras Vamos a hacer una escalera La misma que teníamos Editada A modo bosquejo Seleccionamos la escalera Editar escalera Seleccionamos el tramo que vamos a modificar Puede ser cualquiera de los dos Y convertir A modo bosquejo O sketch Lo convertimos Es irreversible convertirlo Pero lo podemos editar Cerramos Picamos en editar Se vuelve A una escalera creada en modo bosquejo Ya no es una escalera creada en modo componentes Seleccionamos la parte que vamos a modificar Y lo modificamos Finalizar Vamos a continuar Algo está mal Finalizar Y ya se nos cambió nuestra escalera Al seleccionarla Editar Esta está en modo bosquejo Cancelamos Seleccionamos la otra No aparece editar Esta sigue estando en modo componente También la podemos convertir Convertir Cerrar Y aparece editar Plicamos editar Y ya editamos La escalera Finalizar Finalizar Y ya tenemos otro tipo de escalera Parecida Pero basada El modo bosquejo Esta parte es modo bosquejo Y esta es Modo bosquejo también Esta sigue estando en modo componente También la podemos convertir Y cambiarle Lo que queramos Finalizamos la escalera Y aquí también nos dice Que partes no son Paralelas Y Varias cosas Este está más largo que este Y ya cada quien Le puede Ir haciendo sus Modificaciones Aquí este Riel Quedó Mal Y estos están muy chaparritos Esto también lo vamos a ver Más adelante Y Terminamos este video